¿Realmente la historia de Piggy Book 2 es tan mala? Una de las principales quejas dentro de la comunidad de Piggy es su historia y sobre cómo ésta no pudo desarrollarse de manera adecuada debido a que muchas pistas y muchas ideas sobre la cronología terminaron en la basura haciendo que la historia de Piggy sea una historia muy buena y con buen desarrollo pero al mismo tiempo una historia vacía ¿Pero por qué pasó esto? En este video les voy a explicar todas las cosas que estuvieron mal con la historia de Piggy y cómo ésta sin darse cuenta fue una historia fallida Así que comencemos Para saber por qué falló la historia de Piggy Book 2 tenemos que primero mirar cómo funciona una historia Así que volvemos al mismo tema de niños de primaria Muy bien niños, el día de hoy les vamos a enseñar lo mismo que ya saben Una historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace El inicio bueno es el inicio de la historia Aquí nos muestran el punto de origen de la historia donde se desarrolla y los personajes que la van a abarcar por el resto de la historia El nudo, también conocido como el problema, es esa parte de la historia que es fundamental para que los personajes salgan de su punto de confort a tener que resolver algo Y el desenlace o el final es esa parte de la historia en donde se desarrolla el conflicto puesto anteriormente Este conflicto puede que sea resuelto o no y este es el pedacito de la historia en donde se define si va a haber una segunda, tercera, cuarta, quinta, octava, novena, décima De todas estas tres partes, la parte más fundamental es el nudo y el conflicto ya que este nudo y conflicto va a ser el que desarrollará la trama de la historia Es muy importante seguir al pie de la letra esta estructura porque si no se sigue lo más probable es que la historia no funcione y se caiga a pedazos Entonces, teniendo claro esto, ¿qué falló en Piggybook 2? Pues bueno, Piggybook 2 falló en el desarrollo del conflicto Si bien hay muchos conflictos que se desarrollan dentro de Piggybook 2 no hay un conflicto principal que sea el que desarrolle toda la historia ¿Cuál es el conflicto principal de Piggybook 2? La insolencia, Willow y la TSP, la infección de Sissy, la búsqueda de la cura Porque sí, la historia de Piggybook 2 tiene muchos conflictos pero en esta lista faltó un conflicto que no salió y es la infección Tenemos que tomar en cuenta que Piggybook 2 es una secuela Al ser una secuela, evidentemente la infección era el conflicto que había quedado incompleto y que teníamos que resolver sí o sí en esta secuela Pero la infección terminó pasando a segundo plano dentro de Piggybook 2 Este pudo haber sido el problema principal pero no es el problema más grave Repasemos toda la historia de Piggybook 2 desde el inicio Todo comienza normal cuando vamos a buscar las baterías para la radio hasta que tenemos el encuentro con la TSP El encuentro con la TSP terminó convirtiéndose en el conflicto lo cual fue un conflicto que empezó de manera muy pero muy rápida Willow secuestra a Sissy y luego de varias circunstancias Sissy es infectada A partir de aquí nosotros pensaríamos que el conflicto sería la situación en la que está Sissy En el caso ella estaría infectada y el resto de la historia abarcaría en buscar una solución ante la infección de Sissy Pero ese no fue el conflicto El conflicto fue la TSP Ya que en el siguiente capítulo terminan ellos encerrándonos en una jaula La TSP es el conflicto Pero es un conflicto muy mal desarrollado Ya que hay muchas opciones que hace la TSP y que nunca nos quedaron claras Por ejemplo ¿Cuál era el propósito de tener a Sissy encerrada? ¿Su propósito era infectarla? ¿O tenían algún otro plan con eso? Esto nunca nos quedó claro porque Willow nunca apareció en refinería Lo cual hace que esta situación de la infección de Sissy y de este plan maligno quedara a segundo plano Lo mismo pasa cuando la TSP y Willow nos encierran en esa jaula Tampoco fue un conflicto bien desarrollado Sí, se hace que Willow lo hizo por venganza Pero si lo hizo por venganza hay algo que todavía me remuerde la conciencia Y es que ¿Qué hubiera pasado si las hermanas no nos hubieran salvado? ¿Qué vale era el plan de Willow tenernos encerrados? ¿Nos hubiera dado comida? ¿Nos hubiera dado agua? ¿Cuánto tiempo nos iba a tener ahí? ¿Hubiéramos podido dormir considerando que solo había una cama? No nos dio tiempo de pensar en eso porque este conflicto se resolvió demasiado rápido Lo cual hace que este secuestro hacia nosotros haya quedado como algo totalmente inservible Es decir, esto se hubiera podido solucionar con una nota Con una nota que donde Willow hubiera escrito Ahora que tengo a los chicos encerrados Mi plan es ta 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 Pero eso nunca quedó claro El secuestro simplemente se los voy a dejar hasta ahí Hasta que se muero Es en un abrir y cerrar de ojos En donde salimos de la celda Derrotamos a Willow Willow se arrepiente de todo lo que hizo La TSP también se arrepiente de todo lo que hizo Y... Fin de la historia ¿Qué? ¿Cómo que fin? Repasemos La razón por la que les expliqué esto al inicio del video Es porque a partir del capítulo 6 Esta estructura empezó a fallar Y es que Si nos habían puesto a la TSP y a Willow como el nudo o el problema Y en este capítulo la TSP empieza a ser buena Y vemos una evangelización de Willow Pues... ¿Ahora qué rayos queda? ¿Exacto? Nada Bueno, sí, quedan algunas cosas por ahí por resolver Pero adivinen esas cosas dónde están En segundo plano Básicamente es como si nos hubieran contado Una historia completa en solo 6 capítulos Y es que literalmente pasamos de estar en el punto más alto A en el siguiente capítulo puerto Llegar al punto más bajo Y es una transición de escenas bastante fuerte Porque en Factory pasamos de tener casi un boss fight En una pelea fuerte con Willow A en el siguiente capítulo puerto Tener una pacífica conversación con Bajie ¡Qué emocionante! Y se siente muy feo porque acá se notó la decaída de las escenas Y por eso... De aquí viene la famosa frase Que tal vez habrán escuchado en algún momento A mí me gustaba Piggy hasta que salió Factory De ahí para allá se volvía aburrida Y con cierta razón Tienen toda la razón Pasa que después de desarrollar y resolver el conflicto con la TSP A partir de los siguientes 3 capítulos Puerto, barco y muelles Nos quedamos sin conflicto Lo cual hace que en esos 3 capítulos La historia se sienta vacía Y no se sienta como que esté pasando algo Si bien tenemos la búsqueda de la cura La búsqueda de la cura es un objetivo No un conflicto Además que fue un objetivo que salió de la nada Porque literalmente Willow nos dijo No, es que viene una cura Y nosotros, ah, si hay una cura No vamos a hacer caso a la persona Que nos iba a tratar de matar 3 capítulos anteriores Además que no planeamos bien el objetivo Simplemente fuimos a la deriva a buscar la cura Ni siquiera sabíamos dónde carajos quedaba eso Ni siquiera sabíamos si realmente había una cura Solamente nos fuimos por ahí para viajar Por ahí todo, por todo lado Perdidos, desorientados Y 3 capítulos para llegar un lado al otro No puede ser 3 capítulos para llegar Y si bien tenemos el conflicto de Tío Tío es un personaje que apareció demasiado tarde Y que además este conflicto Depende de la línea temporal de la que estemos hablando Pero de eso hablaremos más adelante A partir de ese momento Y con 3 capítulos sin conflicto Se empezó a desarrollar una especie de fenómeno Dentro de la comunidad de Piggy Un fenómeno bastante extraño Pero que explicaría muchas cosas La comunidad de Piggy De manera inconsciente Y sin tener idea Estaba buscando dentro de esa época Ese pedacito de victoria que hacía falta Estaban buscando un conflicto El cual podía suceder en cualquier momento Y qué mejor forma de hacer esto Que empezar a relacionarlo con los personajes nuevos Cualquier cosa o pista que apareciera Podía ser un peligro para nosotros Y de aquí empezó algo que se llama El que nos traicione Porque cualquier personaje nos podía traicionar No, no Batsy nos va a traicionar No, Conan nos va a traicionar Tigre nos va a traicionar Pony nos va a traicionar Willow nos va a volver a traicionar Los niños nos van a traicionar Nosotros nos vamos a auto-traicionar O sea Todos te quieren violar Cualquier persona nos puede traicionar El barco se va a hundir Mr. Sticky va a llegar Nos vamos a morir Van a pasar cosas muy malas ¿Y qué pasó? Nada Dentro de esos tres capítulos Se empezaron a dar pistas Que monstruos Que ojos Que notas Y eso no llegó A nada Batsy y Kona Fueron los personajes Más afectados Dentro de este fenómeno Que sucedió Dentro de los tres capítulos Más que todo Batsy Ya que Batsy Parecía un personaje importante Pero en realidad No es importante Batsy no es importante Y nunca lo fue El problema es que el juego Nos hacía pensar Que ella era importante Debido a las notas del barco Y diálogos Que ella estaba diciendo Debido a que nos faltaba Un conflicto Queríamos generar Un conflicto Al tener idea De que tal vez Ella iba a ser mala Iba a estar relacionada Con todo lo de la insolencia Pero nada Nada pasó Sol fue un personaje De compañía Que nos acompañó De un extremo a otro Y ya Pero el problema No sería tanto con Batsy Sino sería con Kona Que es un personaje Muy, muy Pero muy Importante Y que tiene Un muy buen desarrollo Y para esto Tenemos que Entrevistar al señor Kona Señor Kona Cuénteme ¿Usted a qué se dedica? El señor Kona No tiene ganas De hablar en este momento Así que les contaré Las cosas grandiosas Que hace el señor Kona Leamos su currículo Kona Ingeniero Fue capaz de crear Una inteligencia artificial Que puede detectar Infectados Y defender a las personas Tiene investigaciones Claras sobre los infectados Sobre su comportamiento Su color de ojos Y sobre todo Lo que ellos han estado haciendo Debido a la creación De la cura Tiene contacto Con los militares Y sobre la creación De la cura Ah Y es amigo de Mimi Su currículo está Excelente señor Divinamente sirve Para ser presidente Todo esto Que es Kona Resumido Literalmente Como Oye Kona ¿Sabes dónde está la cura? Ah sí Está por allá Ah bueno Gracias ¿Cómo se les ocurre Meter un personaje Tan importante Y meterlo solo Para eso? Por favor Kona tenía Mucho potencial Kona hubiera podido Ayudarnos Desde el inicio De la historia Con la búsqueda De la cura O algo así Como que estaba Metido con Con la mafia O algo así Pero Kona No tuvo ninguna relevancia ¿Cómo se les ocurre Hacer eso Minitun Que estabas Pensando? Llegamos A los últimos Tres capítulos Finales Que sería Como el final De la historia Así que vamos a explicar Cómo falló Piggy En el final Primero Quiero recalcar Lo que dije Al inicio Y es que A partir del capítulo 6 Nos quedamos Sin conflicto Lo cual Esto pudo afectar De manera muy grave La forma en la que Se iba a dar Una conclusión En el final Porque no se dio Conclusión De mucho Primero toquemos El tema más importante Y el más obvio Que estaban esperando Tío Y la insolencia La insolencia A mí me gusta Llamarlo Como un conflicto Silencioso Ya que era Algo que estaba pasando Pero no le tomábamos Mucha importancia Era como que Escuchábamos voces Y estaban pasando Cosas raras Pero nos daban igual Todo esto El conflicto De voces Y de monstruos Pasó para nosotros A segundo plano Hasta que llegó El capítulo 10 Y claramente Cambiamos un poco La perspectiva Tío Tío es un personaje Llave del baño Yo fui yo Yo lo hice yo La infección Todo 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 Fui yo Lo cual está Increíble Tanto la historia De Piggybook 1 Como la historia De Piggybook 2 Se ven afectadas Por este personaje Lo cual está Perfecto Pero a esto Le hizo a falta Algo muy importante Y fue Contexto Contexto De por qué Estaba haciendo Lo que estaba Haciendo Y cómo Sus acciones Nos podían Afectar A nosotros A corto Mediano Y largo Plazo Me explico Mejor Que Tío Existiera A corto Plazo Afectaba Nuestra forma De ver La vida Ya que Estábamos Escuchando voces Y viendo Cosas raras Y pensábamos Que tal vez Teníamos algún Problema esquizofrénico O algo así A mediano Plazo Que Tío Existiera Podía estar Afectando La vida De nuestros Amigos Ya que Habían cosas Bastante Raras Que estaban Pasando En especial Con la TSP Y con Pony Pero faltó El largo Plazo El largo Plazo Va conectado Con los Planes De Tío Si Tío Lograba Todos sus Planes Y lograba Todo lo que Quería Que hubiera Pasado Se Acabaría El Mundo Sabemos Sabemos que Tío No quería Que consiguiéramos La cura Pero no sabemos El por qué Y saber este por qué Es importante Por dos Razones La primera Es que la cura Era nuestro Adjetivo Al Tío Estar en contra De nuestro Adjetivo Se volvía Una amenaza Pero una amenaza Contra nuestro Adjetivo No una amenaza Para nosotros Tío Nunca fue una amenaza Para nosotros Es más A nosotros nos daba Igual que Tío Existiera Lo mismo pasa al revés O sea A Tío Nosotros le dábamos Igual O sea A Tío Nosotros éramos Un segundo plano Nos volvimos Un primer plano Ya cuando tenemos La cura En nuestra mano Ahí es cuando Tío decide atacar Contra nosotros Y contra Pues nuestro objetivo Que es la cura Y esta podría ser La razón De su derrota Lo matamos Únicamente Porque nos quería Quitar la cura Por nada más Es una justificación Un poco vacía Y por eso La segunda razón Es más importante Que la primera Hipotéticamente Si Tío Destruía la cura Controlaba a los militares Y destruía Toda la base militar Entonces ahí ¿Qué? ¿Qué pasaba? Saber por qué Tío quería la cura Podía ser una justificación Más grande Para su derrota Porque no sería Solamente matarlo Porque sí Sino que Teníamos que saber Las consecuencias Que habían De que Tío Destruyera la cura Y estas consecuencias Era lo que Impulsaba La derrota Y como de Tenemos que derrotar A Tío Porque si no Lo derrotamos Tío va a dominar El mundo O algo así Pero nunca supimos Por qué Tío Quería la cura Esa hubiera sido Una justificación Más Pero más grande Sin embargo Esta justificación Nunca pasó Y quedó como No, lo derrotamos Porque sí Y se siente Un poco vacío Porque no empatizamos Con su derrota Tampoco empatizamos Con el personaje Y si bien Tío nos dice Algunas frases O algunas razones Por las que quería Como la cura Pues como que No son suficiente Justificación Y literalmente Tío dice esas frases Y a los dos minutos Lo derrotamos Así No quedamos como Sí Derrotamos a Tío Sino quedamos como ¿Y ya se murió? ¿Tan rápido? Bueno Es por eso Que todavía Surgen teorías De que Tío Está vivo Porque no tener Una buena relación Con él O no estar conectado Con sus acciones Pues ¿Quién no pensaría Lo mismo? Es por eso Que Tío Se considera Uno de los personajes Más metidos A la fuerza Y yo Entiendo la razón Del por qué ¿Saben? Porque bueno Claro Minitoon Vio que no estaba Pasando nada No estaba pasando Ningún conflicto Y pues Minitoon dijo Venga Metamos a este personaje Y lo derrotamos Al final Y ya Tenemos solución En el final Pero digo No sé Minitoon No lo sé Pienso que habían Cosas más importantes Que resolver En el final Más allá De derrotar A un personaje Multidimensional Que salió de la nada ¿No? Yo pienso que habían Problemas más grandes ¿No? No sé Si bien sabemos Más de la vida De Tío Y más de sus Objetivos Todo esto De la vida De Tío Lo supimos Con la canción De Dudman Pero No sé por qué Siento que es Demasiado tarde O sea ¿De qué nos servía Saber más De la vida De Tío Si ya se había Muerto Supuestamente? O sea Si de ser así O sea Para esa gracia Hubieran puesto La canción De Dudman En el final En vez de la canción De Let Go Para así Mientras derrotábamos A Tío Entender un poco Más de su vida Pero pues no La derrota Quedó Vacía No digo que sea Un mal personaje Pero claramente Le hizo falta Mucho contexto Esta es la razón Por la que falló Tío Pero todavía Nos falta analizar Los cuatro finales Que siguen A partir del capítulo De La fábrica La historia De Piggy Se partió En dos Un camino Con Mimi Y un camino Sin Mimi Aquí nosotros Pensaríamos Que Mimi Iba a tomar El papel Protagónico Y no porque Ella fuera La protagonista Sino porque Sabíamos que Si Mimi No estaba Algo malo Iba a pasar Que Mimi No esté Igual A problema Sin embargo Mimi No tuvo mucha repercusión En el final A excepción Del final Verdadero Oculto En donde Mimi Aparece Para decirnos Que contactó Por la radio A unas personas Sin embargo En los otros finales Mimi No apareció Para nada Es más Nos deja Tirados En el momento Más importante Gracias Mimi Gracias Muchísimas gracias Gracias Por dejarnos Tirados En el momento Que más te necesitábamos Con Pony Infectado Necesitando Apoyo emocional Gracias Mimi Gracias Muchísimas gracias Te amo Mimi Eres hermosa Gracias Y para colmo La historia de Piggy Se partió en cuatro Dos finales Con Willow Y dos finales Con Tigri Lo cual Pensaríamos Que claro Más finales Más desarrollo De personaje Van a aparecer Cosas nuevas Va a aparecer Quizás Mr. P Se van a desarrollar Cosas nuevas Y todo eso Pero que Que va Si han escuchado Esa frase Que dice Que todos los caminos Llevan a Roma Pues creo que Mini Toon Se llevó esa frase Demasiado lejos Porque como es posible Que los cuatro finales Hayan terminado Exactamente igual Que sentido tenía eso No lo entiendo Y de esto El error más grande No es que existan Los cuatro finales El error más grande De todo esto Es La infección De Pony Desde que salió El trailer De Piggy Book 2 Nosotros sabíamos Que a Pony Le iba a pasar algo Esto debido a las gafas Que estaban en el piso Cerca del capítulo Del campamento Cuando llegó El capítulo 9 Los muelles Y vimos que Pony Es rasguñado Por Marcus El fandom Se asustó muchísimo Ya que había llegado El momento Más esperado Y más aterado Por el fandom Pony se iba a infectar Sin embargo La infección de Pony Parece que pasó A segundo plano Por el resto De los capítulos Es más Pareciera como si a Pony No le hubiera pasado Nada Nada de nada Y no es Sino hasta el capítulo 12 Que vemos que claramente Él sí Estaba infectado Y sí Le había pasado algo Lo cual era un poco extraño Ya que nosotros Estábamos con Pony Cuando lo rasguñó Es como Un error argumental O algo así No lo entiendo Muy bien ahí No tengo nada en contra De que Pony Con que Pony Se haya infectado Muy bien Si le tocaba Le tocaba Suena muy cruel Pero es verdad Estamos en una Apocalipsis Es normal que este tipo De cosas pasen Si no teníamos El suficiente cuidado Si Pony Iba a infectarse Estaba en todo Su derecho Pero ¿Por qué En el final? ¿Por qué Justo cuando Se va A concluir La historia? Es que No lo entiendo Yo sé Que el final De una historia No tiene que ser Un final feliz Y toda la cosa Pero al menos Un final Tiene que tener Una conclusión Una conclusión Que ninguno De estos finales Estuvo a excepción Del final De Xavier de Willow O sea ¿Tú qué quieres Que concluya De estos tres finales En donde se muere Pony No? Al final Pony se infecta Todo se muere Y nos quedamos Sin cura Fin Por favor Esos son los peores Finales que he visto En mi vida No 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 Claro Como dije Esto es A excepción Del final Xavier En donde Claramente El final Xavier Si nos da Una conclusión No es una conclusión Agredable Pero es una conclusión De que bueno Nos quedamos sin cura Y de que nos toca Volver a empezar Desde el inicio Y se siente vacío ¿Saben? Porque se siente Como esa sensación De que todo lo vivido En Piggy Book 2 No sirvió Para nada Como Como que no hubiera pasado Nada Prácticamente Por eso Por eso es que El hiding Ending A pesar de que No sabemos Todavía Si es el Canónico Es el final Más concluso De todos Porque se pudo Desarrollar Algo Diferente A los otros Finales Sin embargo Esta conclusión No era la conclusión Que estábamos Esperando Porque la conclusión Que como nosotros Como comunidad Estamos esperando Era la salvación De Cici Era ese Primer conflicto Que se nos presentó Desde el capítulo 3 Resolución De conflicto Que no hubo Y que a pesar De que se muestran Cinemáticas Eso no resolvió Nada Por eso Es que La historia Falló Otra cosa Que falló Dentro de Piggy Y que lo pongo Entre paréntesis Porque es bastante Importante Pero que puedes Evitar esta parte También Son las notas Las notas De Piggy Book 1 Son muy importantes Ya que las notas De Piggy Book 1 Dan retroalimentación A la trama Original de Piggy Ya que Nos daban Una percepción Diferente A como El segundo plano Que estaba pasando Por ejemplo Hay una nota Que nos dice Muy poquito Pero que resuelve Muchísimo Cuando estábamos En Piggy Book 1 Nosotros no sabíamos Exactamente Cómo se infectaba La gente Solamente sabíamos Que era gracias A las pociones Entonces Siempre pensábamos Mister P ¿Cuántas pociones Histo? ¿Y por qué Infectó a todo el mundo? Pero luego Cuando salió Una nota en Opus Diciendo No entiendo Yo solo hice Siete pociones ¿Cómo se infectaron Los demás? Aquí nos damos De cuenta De que Mister P En ningún momento Le dio pociones A todo el mundo Y claramente Se aclararon Muchas cosas Empezamos a analizar Quienes eran Estas siete personas Que nos tomaron Siete pociones Y todo nos quedó Claro Y solo Con una Nota ¿Pero qué pasa Con Piggy Book 2? Que todos los capítulos Tienen notas Pero que de esas notas Solamente unas Cuatro o cinco Serán suficientemente Relevantes Para toda la historia La mayoría De notas En Piggy Book 2 Son solo Anécdotas O cosas Que le iban pasando A los personajes Personajes conocidos Personajes no conocidos Pero muy pocas notas En Piggy Book 2 Nos retroalimentan A la trama Aunque bueno Esto lo entiendo Porque ¿Cuál trama? No estaba pasando nada En Piggy Book 2 Debieron haber existido Notas Que nos estuvieran Complementando Lo que pasaba En ese momento En vez de complementarnos Con cosas irrelevantes Que hasta el día de hoy No aportaron Absolutamente Nada Fin Obviamente Hubieron muchas cosas Más que fallaron Dentro de Piggy Book 2 Como personajes O todo eso Pero el video Se me hubiera hecho Extremadamente eterno Yo solamente conté La parte más fundamental De la historia Y pues es como El funcionamiento Que fue lo que falló Evidentemente Me gustaría contar Más cosas Pero tal vez Lo hagan una segunda parte Si ustedes están de acuerdo Tuve una lucha Interna Conmigo misma Durante más de Cuatro meses Averiguando Por qué Que vamos a hacer Que fallaba la historia En conclusión Piggy falló Porque no supo Desarrollar muy bien El nudo Que va conectado Con la trama Por lo tanto La trama de Piggy Book 2 No es una trama Bien desarrollada Y por eso Terminó como Terminó Entiendo que Piggy Book 2 Quiso alargar un poco Más el lore Pero es que Alargar el lore Tiene sus consecuencias Y había que pensarlo Muy bien Antes de hacer Una historia Como la que es Piggy Porque literalmente Pasamos de extremo Extremo De una papa Que quería salvar A su esposa A un villano Multidimensional Que controla A las personas O sea No entendí En qué momento Hubo esa transición Con esto No estoy diciendo Que Piggy Book 2 Sea una historia Horrible Claramente Hay muchas cosas Hermosas Lindas Maravillosas Increíbles Que tiene esta historia Hay muchas cosas Que te dejan pensando Y es muy buena Sin embargo Considero que Si Minitun Se hubiera sentado Un poquito más A pensar Sobre la trama Y un poquito más Sobre los personajes Esta historia Hubiera sido Desarrollada Muchísimo mejor Esta historia Tenía muchísimo Potencial De hecho Yo lo pienso Y lo pienso Y lo pienso Y digo A esto le falta Mucho Claro está Tampoco estoy diciendo Que la historia De Piggy Book 1 Sea la mejor De todas Que aunque la historia De Piggy Book 1 Claramente tiene Muchas cosas Sin resolver Claramente está Un poco mejor Desarrollada Que la historia De Piggy Book 2 Sin embargo A pesar de que Piggy Book 1 Tiene muchas cosas Sin resolver No se supone Que para eso Era su secuela Y bueno Este fue El video de hoy Vamos a cambiar Un poco la frase ¿Qué piensan Acerca de este final? ¿Ustedes creen Que Piggy fue Una muy buena historia Y que tiene Todas las cosas Desarrolladas Súper completamente Y que soy una exagerada O realmente piensan Que si se hubiera Pensado mejor La historia De Piggy Hubiera sido mejor Déjamelo saber En la caja De comentarios Les dejo El final A su imaginación Lo único Importante Acá es que Se suscriban Y le den like Si les gustó Y activen En la campanita Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau